¿Qué pasa, KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokemon Go! En el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo, KeyBrons? En el día de hoy, salta la noticia... Bueno... No sé cómo llamarlo. Mejor dicho, podría decir ¡Salta la mala noticia en Pokémon Go! Sí, ya sabéis que para estar informado de todo lo de Pokémon Go, ya sea bueno o malo, este es vuestro canal, KeyBrons, así que suscripción y campanita prácticamente obligatoria. KeyBrons, a ver, ¿cómo os digo esto? ¿Vale? ¿Cómo os explico esto? Para... La noticia no es culpa mía. ¿Vale? Ante todo. O sea, tú deja el like o el dislike según te guste o no te guste el cómo me expreso en el vídeo para daros la noticia, lo que queráis. ¿Vale? O según mi opinión, si quieres. ¿Vale? Pero no por la noticia o mala noticia que te voy a dar a continuación, porque si no me vais a arrustir a dislikes, KeyBrons, y no me vais a dejar ningún like. Y yo no tengo la culpa realmente, al contrario. Yo y todos los contenidos, o sea, los creadores de contenido que estamos con Niantic y Pokémon Go hemos mostrado nuestro desacuerdo en esto que voy a anunciaros ahora. ¿Vale? Porque realmente es una... Es una faena, KeyBrons. Os voy a leerlo y os doy mi opinión en cuanto acabe. ¿Vale? Actualización de las incursiones remotas en Pokémon Go. Entradores, queremos darles un vistazo sobre unos cambios que vendrán a los pases de incursión remota en Pokémon Go. Estos cambios están pensados para balancear el juego y asegurar que todos los entrenadores sigan disfrutándolo en los próximos años. Un absurdo. Esta frase es que me hierve. Perdona que vaya opinando, pero es que me hierve. Balancear el juego, pero ¿qué me estás contando? Estos cambios tendrán efecto a partir del 6 de abril a las 11 am PDT. ¿Vale? Ya lo sabéis. ¿Qué hora? Pues bueno, poner 11 am PDT ahí en Google y os dirá qué hora es en vuestro país. ¿Vale? No sé. Vale, ¿qué cambios vienen? Ajustes en los precios. Ya me dirás qué balanceo del juego es ajustando los precios de los pases. Absurdo, ¿no? Pero bueno. El precio del paquete con tres pases de incursión remota aumentará en lugar de 300 a 525 Pokémonedas. No, vergüenza. El precio de pase de incursión remota 1 aumentará a 195 Pokémonedas. 1. ¿Vale? 1. Se añadirá un paquete de tres pases de incursión Premium a la tienda por 250 Pokémonedas. O sea, te bajan un poco los pases verdes. Los verdes. ¿Vale? Los remotos te los inflan al doble casi. ¿Vale? Prácticamente al doble. O sea, una locura. Me dirás, ¿qué balanceo es este? ¿Quieres ganar más pasta? ¿O qué pasa? ¿No? Pues sí, sí y no, Gibbons. Sí y no, porque es que nos lo van a limitar. O sea, aunque valga más dinero, no ganarán tanto, creo yo, como antes, digo yo, porque, bueno, seguimos. Límites en la participación de incursiones remotas. Los entrenadores podrán participar en un máximo de 5 incursiones remotas al día. Solo y exclusivamente 5 incursiones remotas al día. El máximo por día podría cambiar en eventos especiales. Habrá algún evento que dirán, bueno, pues en lugar de 5 este 10, ¿vale? 10 veces al día, bueno, no sé, o 20, o no sé, ¿vale? Ahora, de momento, 5 al día. 5 al día. Ahora, quiero haceros yo una pregunta, ¿vale? ¿Quién cojones, perdón por la palabra, va a conseguir un Tapu Bulu Shiny, ¿vale? Haciendo 5 incursiones remotas al día, ¿vale? Porque yo a veces he tardado hasta 40 para conseguirlo, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Ocho días? ¿Para conseguirlo? ¿Vale? No, vete a la calle, ¿vale? Yo aún te digo, vale, bien, yo me gustaba hacerlo en directo y que lo vierais todos como me sale y tal, ¿no? Bueno, ¿lo puedo hacer en la calle? Yo sí, pues tengo la suerte de que hay gimnasios, de todas maneras, Tapu Bulu, no sé con cuánto se puede tirar, pero poco jugador hay hoy en día para estar en la calle tirando gimnasios, o sea, tirando Tapu Bulu como si no hubiera un mañana, ¿vale? Que es lo que yo hago normalmente. Otra pregunta que os digo, todavía no acaba la noticia, pero voy a decir, ¿cómo narices vas a conseguir los calaveros XL de un Pokémon legendario? O sea, ¿cómo narices vas a hacer las, no sé, 90 incursiones que hay que hacer para conseguir los XL? No llegan a 90, a lo mejor 70. O sea, ¿cómo quieres? ¿Qué pretendes? Que busca a, no sé, cinco personas más que vayan conmigo a la calle a ir a por cada legendario que haya a hacerlos para hacer las 70 incursiones en la semana que den de ese legendario? Absurdo, ¿vale? Totalmente absurdo. Así de claro, es mi opinión y os la tengo que dar. Os quiero dar más opiniones cuando acabe el vídeo, pero bueno. Pases de incursión remota, los pases de incursión remota serán incluidos entre recompensas aleatorias de la caja semanal al completar el séptimo sello de investigación. O sea, cuando hagamos el séptimo sello pues te puede tocar un pase de incursión remota, uno. Los pases obtenidos mediante recompensa semanal seguirán estando atados al límite máximo de tres pases remotos en el inventario. Así que si tienes tres, no abras la caja, ¿vale? Gasta uno y luego abre la caja por si te toca. Pues que valga para algo, ¿vale? Si tienes tres pasos, mira, ahora mismo lo dice, si tienes tres pases remotos en tu inventario y recibes un pase remoto en tu recompensa semanal, ese pase se transformará en un pase de batalla premium. Así que mejor que tengáis dos, como mucho, ¿vale? Caramelos XL, los entrenadores que participen en incursiones de cinco estrellas en persona recibirán más Caramelos XL que antes. O sea, cuando uno participa en persona, más XL. Cuando lo hace remoto, uno consigue los XL del Pokémon en cuestión, ¿vale? Los mismos de siempre. Desde su introducción en 2020, los pases remotos se han convertido en una experiencia dominante en Pokémon GO de una forma que nunca quisimos, dicen ellos. Recompensando a los entrenadores con más Caramelos XL y añadiendo otras nuevas funciones. Son las dos formas que esperamos incentiven a los jugadores de Pokémon GO a estar en persona con sus amigos, familia y comunidad, ¿vale? Dice que son las dos formas que esperan que incentiven a la gente a salir a la calle. Bueno, planeamos mantener los pases remotos como una parte de Pokémon GO, sin embargo, creemos que este cambio es necesario para la salud del juego, a largo plazo y no queremos tomarlo a la ligera. Creemos que es un paso necesario hacia nuestro objetivo de preservar la experiencia única de jugar Pokémon GO, un juego que esperamos sigan disfrutando en el futuro. Y firma el equipo de Pokémon GO, ¿vale? Yo, sinceramente, creo, desde aquí lo digo, ¿vale? Desde aquí os lo digo, que se ha encargado el juego. O sea, con esto el juego si ya no estaba muerto o casi muerto va a acabar de morir. Estoy seguro que hay blogs y muy a mi pesar mío, ¿vale? Porque es mi juego, es mi canal que subo de mi juego y es el juego al que amo y al que llevo dedicando mi vida pues los últimos siete años de mi vida con este juego. Bueno, espero equivocarme, ¿vale? Y espero que esto haga que todo el mundo vuelva a salir a la calle como antes de la pandemia y podamos ir a hacer incursiones de un lado para el otro y tal y Pascual, lo dudo, ¿vale? Pero espero equivocarme, lo digo de verdad, de corazón, espero equivocarme. Para mí esto es un atraso, una marcha atrás que se va a cargar el juego. Ya no solo por subir el precio de las Pokémon de los pases porque da igual, la gente que se gasta para hacer 70 rides para hacer remotos lo gastaríamos igual de nuevo, ¿vale? Aunque valiera más caro, ¿vale? Nos quejaríamos y tal pero lo gastaríamos. En cambio, en cambio os tengo que decir que el tema de zonas rurales, gente que no puede, o sea, como una persona que no tenga gente que juegue y que esté en mitad de no sé qué ciudad o pueblo que no haya nadie va a poder conseguir caramelos XL de un legendario o cómo va a conseguir un Shiny legendario. No va a poder, no va a poder, no va a poder. Pero bueno, mi opinión queda dicha, ¿vale? Para mí esto es fatal, la peor decisión que se puede tomar, pero bueno, la han tomado muy a mi pesar a mi pesar y a pesar de casi todo el mundo que ha tenido que hablar cuando nos han comentado esto. Bueno, es lo que hay. Espero y deseo que dejes tu like, ¿vale? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, por favor, me interesa mucho vuestra opinión. Suscripción y campanita siempre y mucha, pero que mucha suerte en lo que veréis siendo KeyBrons. Pues, yo qué sé, vuestras capturas. ¡Vamos! ¡Vamos!